Los líderes de los países, miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái, continúan llegando a la ciudad costera de Qingdao. El presidente de Tajikistán, Emo Mali Rahmon, se encuentra allí ahora mismo. En una entrevista en exclusiva con CGTN, el mandatario Tajiko compartió sus puntos de vista sobre la OCS. Durante la entrevista afirmó que los países, miembros de la organización, se adhieran al espíritu de Shanghái, al tiempo que promueven la paz y continúan fortaleciendo la cooperación en varios ámbitos. En medio de una situación internacional cada vez más compleja. Este viernes los presidentes de Irán, Pakistán y Uzbekistán también llegaron a la ciudad de Qingdao.